hola bienvenidos a un vídeo más del desaguisado se llama el desaguisado no sé si ya se los conté pero bueno aquí no nos gusta seguir mucho las recetas así estrictas no aquí es un poquito al tanteo yo les voy a ir diciendo más o menos las cantidades pero piensen que aquí es ir improvisando un poquito sale entonces hoy les traigo una receta de lo más española en concreto de lo más andaluza que puede existir gazpacho gazpacho andaluz para los que no saben lo que es el gazpacho es una especie de sopa fría que se hace con estos ingredientes mira acércate tenemos aquí dos cuatro seis jitomatitos en este caso jitomate rama tenemos un pimiento verde este se llama aquí pimiento italiano no pica es un pimiento si no tienes de este pues puedes poner uno un pimiento de este tipo pero del verde un pimiento morrón un pepino no es que no sepa pelar los pepinos es que la mayor cantidad de beneficios que tiene el pepino se encuentran en la cáscara eso sí bien lavadito y le dejamos un poquito no demasiado porque si no te vas a ver la cáscara de pepino te vas a ver mucho a pepino tenemos dos ajitos tenemos un pimiento como ya te había dicho vinagre en este caso de sidra natural o sea de manzana aceite de oliva 100% virgen virgen extra y tenemos un poquito de vino y vamos a empezar con el vino pues ya está abierto el vino este es un vino verdejo percatis tuis no sé qué carácter es súper importante mira qué raro esto mira qué cosa tan fea esto es un plástico que viene en en vez de corcho claro lo que pasa es que el corcho pues ya se está agotando porque viene de un árbol natural que se llama el cornoque el mayor productor del cornoque en el mundo es portugal y es la corteza del árbol entonces claro se acaba entonces hay que sustituirlo y bueno cuatro rayas dice esto no sé qué será bueno esto es por un lado vino más importante del vino porque hace un calor es lo más sencillo del mundo el gazpacho es una de las cosas más fáciles que puedes hacer en la cocina vamos a utilizar este robot de cocina aunque tú en méxico puedes utilizar la licuadora la licuadora te va a servir perfectamente una cosa importante mira al jitomate yo lo voy a echar tal cual o sea lo voy a cortar y lo voy a echar con la cáscara hay gente que le gusta quitarle la cáscara al jitomate que lo hacen lo escaldan o sea lo ponen en agua hirviendo lo lo meten unos segunditos para que se desprenda la cáscara y lo pelan para mí eso es un grave error porque el licuadora está en la en la cáscara del jitomate en la piel el licuadora es algo que te va a ayudar para evitar contraer cáncer para ayuda a tu corazón o sea eso realmente quitarle la cáscara pues es una tontería voy a ir cortando aquí esto te voy a ahorrar el chorro de todo esto cuando ya lo tenga listo te lo enseño y lo echamos ahí va el pimiento italiano cortadito echamos en cuatro nada más el pimiento morrón pimiento rojo también ya sin las semillas en el rabito lo vamos echando ahí tengo seis jitomates entre medianitos medianitos realmente seis jitomatitos esto te va a alcanzar como para unas seis personas más o menos mira dos ajos si te gusta más por le echas más el pepino es de este pequeñito tú le puedes poner uno de esos que son un poquito más largos y ojo si es del pepino holandés le puedes dejar la cáscara porque amarga un poquito menos un pepino entero y le voy a poner el equivalente a una media media taza de aceite de oliva a esta media taza esto estaba ya de vinagre de manzana yo le voy a echar aquí originalmente le ponen vinagre de vino pero yo le voy a echar vinagre de manzana que es más saludable y este no lleva tanto sea el equivalente a unas dos cucharadas y de sal le voy a poner el equivalente a una cucharadita dos cucharaditas lo voy a moler a la más alta velocidad en 10 y lo voy a moler durante dos minutos para que se muela muy muy bien ok aquí tenemos unos panecitos mira pan de este puede ser blanco si quieres lo importante es que sea un buen pan entonces qué voy a hacer aquí voy a hacer unos crutones entonces lo que hago es que el hecho aceitito de oliva del mismo aceite de oliva virgen extra le pongo un poquito de sal y le pongo agito en polvo o granular que se impregne bien de todo y empieza a oler como ya está calientito empieza a oler riquísimo esto y ya nada más lo dejas ahí que se vaya tostando que se vaya friendo un poquito no lo queremos negro lo queremos nada más tostadito que se haga durito porque a la hora que lo ponemos en el gazpacho de lo que se trata es de que te encuentres hay unos pedacitos crujientes de pan hierbas propensales vamos a ver después de dos minutos cómo quedó esto voy a probar de sal y de vinagre y si le hace falta mira acércate mira cómo queda ves yo digo que la verdad es que no hace falta colarlo a mí no me molesta que tenga fibrita le voy a poner una cosita más de sal obviamente es mejor que te falte a que te pases ok entonces cuando lo hagas en casa no le pongas directamente las tres cucharaditas ponle primero dos y lo pruebas y como una cucharadita más de vinagre a lo mejor no sabías pero lleva guarnición del gazpacho lleva pimiento verde o rojo jitomate cebolla pepino y si quieres huevito huevo cocido obviamente si eres vegano o vegetariano pues te quedas aquí con esta parte no te recuerda a la mexicana jitomate cebolla y chile a mí si están listos los crutones a ver pero bien bueno ya está aquí le agregué lo que le tenía que agregar te voy a enseñar cómo lo servimos platito gazpacho así más o menos porque es grande este platito así luego de aquí vamos a ponerle aquí tú eliges lo que le quieras poner no es no es a fuerza que le pongas de todo mira por ejemplo y tomatito en la cebolla al final un poquito de pepino colorcito cebolla partidito para que se vea yo sí le voy a poner huevito y unos crutoncitos mira nada más qué chulada qué te parece así de bien en pocos lugares incluso aquí en españa te lo sirven mira nada más qué cosa tan rica y además ahorita te enseño qué temperatura tenemos como cuántos grados como unos bueno ahorita ya bajó estaremos como a 28 27 grados más o menos pero son las 10 de la noche así que imagínate esto te digo en pocos lugares te lo sirven también tú te pones tu guarnición y vamos a probar voy a agarrar cucharita vamos a tratar de pescar de todo cebollita pimiento pepino frutón y para adentro provechito maravilloso te lo recomiendo mucho a veces en algunos lugares consigues en un en un tetra pack un tetra bric no tiene nada que ver con algo hecho en casa tan rico si te gustan nuestros vídeos por favor danos like comparte comenta y si tienes dudas igual ahí abajo suscríbete por favor activa la campanita para que recibas las noticias y no dejes de checar todos nuestros vídeos que aparecen allá arribita muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima